Te voy a contar los villanos para un mexicano Tenemos una cultura rica, somos un país con 128.9 millones de personas Y todas y cada una de ellas compartimos muchas cosas sin notarlo Tomar el picante, saber por lo menos una canción de mariachi O tener uno de este tipo de cuchillos en tu cocina Es en serio, vayan a ver Así que pensé en los distintos villanos que existen en la cultura mexicana Esos seres malévolos que atentan contra nosotros por el simple hecho de existir en este hermoso país Así que vamos a empezar Número 1 La cartilla militar Nadie sabe para qué tenemos que sacarla Si hay una tercera guerra mundial con drones, jets que viajan a velocidad sónica, misiles ¿Qué vamos a hacer un pueblo que cree que las lechuzas son brujas? ¿Qué? No tenemos oportunidad, seríamos el meme de me rindo ese donde sale el duende verde Los hombres deben sacar su cartilla militar al cumplir 18 años Lo que en algunos casos implica ir a entrenar en un complejo militar Pasa reformado por horas con otros 80 güeyes que también mandaron sus papás Y que tampoco tienen la mínima idea de para qué sirve o qué utilidad tiene la cartilla Lo cual hace una experiencia más de hueva que tienes que hacer solo por cumplir 18 y ser vato Además yo la tengo y en mi perra vida la he usado Se supone que es un requisito en algunos empleos Pero ni siquiera hay empleos Lo peor de todo amigos es que te tienes que rapar Así sucede Parece que no pueden entender que tengo que cuidar este estilo estético que me traigo Más gente estaría interesada en traerle este pedo Si en la cartilla puedas poner la imagen que tú quieras, tu nickname, tu rango Dependiendo de cuánto tiempo has sobrevivido en el campo de batalla Pasando de bronce a diamante, porque seamos honestos La condición mexicana promedio es una mierda Y aquí justamente otro villano Las enfermedades cardiovasculares No es mames, la cosa que más mata mexicanos No es la inseguridad No son los accidentes No es ahogarse comiendo chorizo Son los chetos que te estás tragando, Juan O la coca que te estás echando en este momento con un cigarro Eso no es un desayuno, Mariana Y miren, tiene sentido Si hay algo que tiene México es comida Y comida deliciosa Es un reto más bien no engordar aquí Aunque muchas cosas sean solo combinación de pollo, salsa y algo que parezca tortilla Son como mil platillos si los combinas Tenemos más comida y tenemos algo más representativo aún que todo eso Y es el taco, obvio Y aquí vamos con el siguiente villano Y no hablo de ti Taco de dudosa procedencia que vale 5 pesos y que venden afuera del metro de la Ciudad de México Que curiosamente tiene demasiada cebolla y demasiado cilantro Para que no podamos oler al pobre Firulais que lleva dentro Hablo de... El taco de Taco Bell ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta ofensa? ¿Qué es esta falta de respeto a toda una cultura gastronómica entera? ¡Eso no es un taco! No me vengan con mamadas porque podrán meter armas al país de manera ilegal Acusarnos de criminales Pero con los tacos... Con los tacos... Hay una línea que simplemente no se cruza Y no es mames, si son de otros países y conocen a un mexicano Pregúntanles si esto es un taco Y les van a responder que no Que eso es una mierda Lo peor de todo es que esta es la versión más conocida Y mucha gente si piensa de otros lados del mundo Que el taco se ve así cuando no podría ser más falso Así de falso como Carla Panini Una villana sin duda de los mexicanos ¿Por qué? Porque le bajó el esposo a la mejor amiga cuando su mejor amiga tenía cáncer Y cuando murió se quedó con el güey Y a ver, para mí es más hijo de puta el tipo Que él si fue el infiel y que él tenía una esposa con cáncer Y aunque aún así le valió verga y estuvo con otra morra Pero el meme y el mame es a Carla Panini Cada vez que sucede algo En cada post, de cada lugar En algún momento una persona menciona que odian a Carla Panini Aunque mucha gente ni siquiera la conozca Y ni siquiera saben por qué la odian Así como México ni siquiera conoce lo que es pasar a un quinto partido en un mundial Uh, eso dolió Somos un país apasionado al fútbol Se sabe Por Dios, la gente adorna su carro basados en su equipo favorito Adorna su hija Basada con la temática de las chivas El fanatismo que tiene este país hacia el fútbol es grande Es enorme Y no es como Venezuela que nunca han ido a un mundial O Perú o Chile que tienen que pelear muy cabrón Para pasar a un mundial Y es muy probable que hay un año donde no vayan Pero pues es normal porque pues tienen una zona bastante competida O sea, pues puede que pase, puede que no Pero aquí México pasa siempre Hay algún año que no, alguien va a decir Pero me vale verga, siempre pasa Desde que estoy, desde que nací cabrón Y la ilusión está Por más ilógico, inverosímil, imposible que sea Que México llegue a ganar un mundial Mucha gente se emociona Sé que es campaña de marketing de muchas marcas Que nos lavan el cerebro para tener Ok, ok, ese es otro tema Punto es que está la ilusión Y no pasa Ni no creo que pase Ni creo que estar vivo cuando eso pase O si es que pasa Este punto ya ni siquiera se le exige a los jugadores O al equipo que ganen No, con que lleguen a ese quinto partido Se hace una fiesta nacional Un quinto partido es después de los octavos Básicamente llegar a los cuartos de final La emoción es tanta Que en el año que ganamos Alemania De tanta gente gritando y saltando Hubo un pequeño temblor Porque la Ciudad de México está fundada bajo un lago Si no lo sabían Lo que me lleva a los siguientes villanos Que pasarán de manera rápida Sin detalles Porque sé que son temas serios Y que temas que han afectado a las personas Y no quiero ser funado Todo para llegar al final boss Al enemigo número uno Causante de odio Frustración Dolor Y sobre todo Llantas ponchadas Si hablo de ti Baches No hay mexicano que no haya pasado Una mala experiencia por uno de estos Principalmente que te ponche la llanta Y para ese punto hay caminos Donde parece nivel de videojuego Tratando de esquivar La mayor cantidad de baches posibles No sé cómo salimos en Forza O deberían poner un stage Como en Mortal Kombat En lugar de pasar por una carretera Bien chingona Que es llena de baches Literalmente Ese es el camino Para el 99% De las personas Que salen de su trabajo En su carro En todo México Y está de la verga Pero ahí está la lista de villanos Este video probablemente sale El 15 de septiembre Así que pues no se Salgan al grito Si se les ocurre otro villano Que quieran salir en otro video Tal vez este video tenga una parte 2 Comentenlo Y ya